Tres días sin llegar. ¿Llegar? ¿Quién es? En estos pisos se oye todo, las paredes no son muy huesas. Hannah y yo necesitamos nuestra ayuda. No, deja, no pasa nada, es la verdad. No puedo salir de aquí solo con mi hija. Si algo me pasara, se quedaría sola, es un riesgo. Pero, no más personas... Si es una grabación, es posible que los soldados que la grabaron hayan muerto. Es posible, sí. Y en cuanto a lo de tener la respuesta a la infección, creo que no existe ninguna respuesta. Ese virus ha hecho un daño irreparable a la humanidad. Puede que tengan la solución. Y puede que no tengan nada en absoluto. La única forma de saberlo es ir allí. Sí, pero podemos morir intentándolo, Frank. O morir aquí. De todos modos, lo que papá ha dicho no es cierto. Nos necesitáis como nosotros a vosotros. Todos nos necesitamos. Jamás estaremos seguros en la ciudad. Los soldados podrían protegernos. Intentemos llegar allí. Sí, pero ¿cómo? Para que lo sepáis, no acepto cheques ni tarjetas de crédito. ¿Qué os parece? Es el camino más corto para llegar al otro lado de la... No, no, no. Deberíamos tomar un camino menos directo, pero que vaya a la luz del día y no bajo tierra. Acabemos de una vez. No, no, no. ¿Lo veis? Ir por aquí no es nada bueno. Bueno, en mi opinión es bastante obvio que no es buena idea. Meternos en un túnel lleno de coches estrellados y cristales donde pueden estar acechándonos me parece una idea muy peligrosa. Creo que es obvio. ¡Metaos! 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 ¡Gracias!